Hola a todos, les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida en los Estados Unidos. Hoy les vengo a hablar de la protección del menor cuando cumple 21 años, si sigue con el beneficio de la petición inicial o pierde los derechos una vez cumple los 21 años. No se vayan porque les voy a hablar en detalle qué significa este acto legislativo que protege a los menores de edad. El propósito del Child Status Protection Act es proteger a ese menor de edad que cuando fue llevado a cabo la petición, la petición digamos familiar, la petición de empleo u otros aspectos que vamos a ver ahora relacionados con este tipo de protección al menor, entonces hacen que el menor congele su edad una vez cumple los 21 años. Pero vamos a ver que para cada una de las diferentes peticiones o digamos diversos aspectos que pueden existir para que un menor de edad se beneficie difiere una de la otra. Por ejemplo, vamos a ver primero que todo la aplicabilidad, es decir, cuándo el menor de edad se beneficia y en qué momento se beneficia. Por ejemplo, se beneficia cuando el menor de edad está beneficiado por una visa de un familiar inmediato. También se beneficia cuando es un derivado de una visa relacionada con una categoría familiar. También cuando es un derivado o cuando es el auto peticionario de una visa VAWA. Asimismo, cuando es un derivado, es un beneficiario, es un derivado de visas de empleo. También cuando es un derivado de la visa de diversidad o conocido como la lotería de visas. E igualmente cuando es un derivado de un refugiado. También un derivado de un asilado. Ven que cada una de estas categorías tiene una, digamos, explicación diferente en relación con el menor de edad, que se le conoce en inglés como child, que es menor de 21 años. Porque recuerden que la edad a nivel de inmigración de esta ley federal es diferente a la edad normal de 18 años. En este caso son 21 años. Una vez el menor de edad cumple 21 años, entonces se supone que ya no es considerado menor de edad. Pero ante esta ley, sí es considerado menor de edad todavía. Es decir, se congela la edad para ciertos casos. Vamos a ver que también hay unas fórmulas para poder calcular si la persona puede optar por este beneficio. Agosto 6 del 2002. Tengan en cuenta esa fecha. Agosto 6 del 2002 es cuando se hace efectivo este acto legislativo que fue creado por el Congreso. Es decir, que de esta fecha en adelante los menores de edad se van a beneficiar. Se benefician desde ese momento para adelante en relación con la protección de su edad. Es decir, quedan todavía beneficiados así hayan cumplido 21 años. Muchos clientes me preguntan, pero ¿qué pasa con el menor de edad mío, con el niño que en aquel entonces era menor de edad pero ahora ya tiene 21 años? Entonces vamos a tener que analizar paso por paso qué significa. Aquí yo les voy a explicar paso por paso cuáles son esos beneficios y cómo se analiza si verdaderamente tengo todavía esa protección o no. Como les decía entonces, el beneficiario o el joven se beneficiaría si ha habido una aplicación ya sometida una I-485 que es la del ajuste del estatus o también una I-130 o también una petición inclusive I-360 por VAWA también una petición I-589 para asilados, una I-140 cuando se trata de empleo o también una petición I-590 para refugiados. De igual manera una I-730 para estos parientes que derivan de los refugiados. Es decir, que cualquier aplicación que se haya hecho antes de la fecha que les acabo de mencionar, agosto 6 del 2002, no se beneficia desafortunadamente de este tipo de protección del Child Status Protection Act o la protección del menor. En el caso de los familiares inmediatos, el familiar inmediato lleva a cabo una I-130, un ajuste de estatus I-485 o una I-360 para aquellos beneficiarios de VAWA. El menor de edad tiene que haber sido menos de 21 años, es decir, tiene que haber tenido menos de 21 años al momento que fue llevado a cabo el envío de esa petición. Es decir, que también otro requisito es que permanezca soltero, que no sea casado. En aquel entonces estaba soltero, menor de 21 años, cuando se llevó a cabo ese envío de la petición y todavía se permanece soltero para poder ser beneficiario de este tipo de protección. Recuerden que hay variaciones, por ejemplo, en el caso de la I-360, en caso tal de que alguna persona queda viuda porque su esposo, quien fue el que llevó a cabo la petición I-130, fallece. Recuerden que es una excepción, así que la persona no pierde ese beneficio. Ese viudo o viuda puede llevar a cabo una I-360, es decir, como viudo o viuda puede beneficiarse a si haya muerto ese peticionario. Igualmente, son menores de edad. Estamos hablando de la protección a esos menores de edad. También, siempre y cuando permanezcan solteros, van directamente a beneficiarse de esa aplicación I-360, también de igual manera. ¿Cómo se determina la edad de ese menor de edad para efecto de este acto legislativo, para proteger el menor de edad que se beneficie de esa aplicación? Bueno, para los familiares inmediatos, para aquellos derivativos de VAWA, la edad básicamente se congela cuando es enviada la aplicación, bien sea I-130 o I-360, que es la de la VAWA. En este caso, allí se congela en la edad, siempre y cuando el menor de edad todavía conserve su estatus de soltero. Ahora, vamos a ver la aplicabilidad. La aplicabilidad significa si el menor de edad está protegido por esta ley en el asilo. En el asilo, ese menor de edad, que llegó obviamente con esa edad menor de 21 años, sigue protegido por este proceso de asilo, siempre y cuando, siempre y cuando, recuerden, sigue soltero el menor de edad y la aplicación I-589, también otra aplicación I-730 o la aplicación I-485, se llevan a cabo, se envían, cuando la persona era menor de 21 años. Es decir, que no importa que la persona, es decir, ahora tenga más de 21 años, siempre y cuando se hayan llevado a cabo, se hayan enviado esas aplicaciones que les acabo de mencionar, cuando esta persona tenía menos de 21 años. Para que así se congele la edad, una vez se envía la I-589, que es la solicitud de asilo, la I-485 para ajustar el asilo, cuando la persona ya es beneficiada, o la I-130, de igual manera, para refugiados, o la I-485. Entonces, este menor de edad es protegido, siempre y cuando estas aplicaciones estén pendientes antes de que él cumpla 21 años. En el caso de los menores de edad, quienes son derivativos de aquellas visas de empleo por el principal, quienes son normalmente sus padres, estas personas, estos niños, tienen que permanecer solteros e igualmente, aquí se hace el cálculo diferente que en los derivados o en los niños derivados de asilados o de familiares inmediatos que explicamos anteriormente. En este caso, en las visas de empleo hay una fórmula especial en la cual el niño o el menor de edad tiene que cumplir con la edad que da este cálculo, es decir, que permanezca menor de 21 años en ese cálculo que les voy a explicar más adelante. Tiene que ser beneficiario de una I-140 basada en el empleo, tiene que permanecer, como les menciono, soltero y tiene que, pues como les explico, de acuerdo al cálculo que les voy a mencionar después, tiene que estar su edad menor de 21 años. Cuando se calcule esta edad, la cual tiene que ser menor de 21 años y ya haya una visa disponible, tiene que solicitarse ese ajuste de estatus como mínimo dentro de un año de esa disponibilidad de visa y si no se pierde el beneficio. ¿Cómo se calcula la edad? No solamente para las visas, para los derivados de las visas de empleo, sino también para aquellos que son derivados de visa VAWA y aquellos que son derivados de la visa de lotería de visas o diversidad de visas. Se sustrae la edad que da de la disponibilidad de la visa, se resta del tiempo en el cual estuvo pendiente esa persona esperando la visa. En un ejemplo práctico vamos a decir que el menor de edad tiene 21 años y 4 meses de edad. Cuando esa visa de inmigrante se hace disponible para él o para ella. Porque recuerden que esta edad también se aplica para, no solamente para el ajuste de estatus, sino para las visas de inmigrante a través del trámite consular. Entonces, vuelvo al ejemplo. El menor de edad tiene 21 años y 4 meses cuando se hace disponible, es decir, cuando tiene disponibilidad de visa la persona. Estuvo esperando 6 meses para que se hiciera disponible esta visa. Entonces, ¿cuál es la edad actual? 21 años y 4 meses menos 6 meses que estaba esperando. El resultado son 20 años y 10 meses. Esto significa que 20 años y 10 meses es menor de 21 años. ¿Qué significa? Por consiguiente, el menor de edad tiene la edad protegida por este acto legislativo del Child Status Protection Act para poder ajustar su estatus o para poder obtener una visa de inmigrante a través de un trámite consular. ¿Cómo se determina el tiempo en el cual estuvo pendiente la petición? Con otra fórmula. Estamos viendo varias fórmulas. Es el día de aprobación menos el día cuando se sometió la aplicación. El día de aprobación y el día, menos el día cuando se sometió la aplicación. Da igual tiempo pendiente. Es decir, vamos a dar un ejemplo práctico. La madre del aplicante llevó a cabo una petición, o sea, envió la aplicación en febrero 1 del 2016. El USCIS, la Agencia de Ciudadanía e Inmigración, aprobó la petición en agosto 1 del 2016. Entonces, ¿cómo hacemos la fórmula aquí? Recuerden, el día de la aprobación es agosto 1 del 2016. ¿Cuándo la mamá envió la aplicación? En febrero 1 del 2016. Si se resta agosto 1 del 2016, menos febrero 1 del 2016, igual 6 meses. Es decir, 182 días. Esto que significa, por consiguiente, la petición del aplicante estuvo pendiente durante 6 meses. Es decir, 182 días. Recuerden que esta cifra de cuánto tiempo estuvo pendiente la aplicación, se resta con la edad y da igual la edad del estatuto de la protección del menor, para efectos de mirar si verdaderamente no puede cobijar el estatuto sí o no. Ustedes tienen que estar pendientes en el boletín de visas cuál es el día en donde ustedes encuentran la disponibilidad de la visa. En algún caso, por ejemplo, la persona puede escoger el día final, ahí en todos los, en los dos cuadros que existen en el boletín de visas, el final date, ese es el que escoge el USCIS para calcular la edad del menor. Pero la persona puede ajustar su estatus con el otro cuadro que es básicamente el día de envío de la aplicación. Es decir, hay dos cuadros diferentes. El USCIS escoge el día final para determinar la edad del menor. Es decir, que tienen que tener mucho cuidado al momento de analizar estos dos cuadros porque si el menor de edad escoge el día de envío, es decir, de los dos cuadros que hay, si escoge el date, el cuadro que menciona el date of filing, ese es el errado. Tiene que escoger el final date, es decir, el otro cuadro de arriba, para poder que sea elegible para su protección bajo esta ley. Puede ser el caso que muchas personas no pueden enviar la aplicación de ajuste dentro del año siguiente al cual pues ellos ya están con el derecho de enviar el ajuste de estatus, por ejemplo. Pero existe otra protección para el menor por circunstancias extraordinarias, que en realidad no debería pasar esto porque debería ajustar en el tiempo requerido porque va a ser más complicado. Bueno, este es un tema bastante difícil. Espero que lo revisen de nuevo. Escuchen una vez el video, véanlo una vez más. Voy a ponerle los ejemplos, como les dije, uno por uno para que ustedes puedan aprender bien cómo se calcula la edad y cuál es el beneficio que la persona obtiene. Si es primera vez que ven aquí nuestro canal, por favor, suscríbase. Eso es un tema de contenido, temas muy importantes que ustedes tienen que saber para la protección de sus familiares inmediatos, familiares a los cuales ustedes desean traer aquí a los Estados Unidos, ya han llevado a cabo sus aplicaciones. Entonces, les recomiendo que, por favor, compartan este video si les gustó, si fue de utilidad para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.